Gracias, gracias a Carolina y gracias a Francia y a todo el equipo de producción. Miren, ayer de manera sarcástica alguien le preguntaba a nuestro compañero amado que dónde estaba consagrado el derecho a dormir. Miren, me pareció tan cómica la pregunta. Caramba, miren, la gente está... Eso es fundamental. Sí. Miren, es la ley 287-04 que fue modificada, déjame ver, por la ley 90-19, la que establece en su artículo 8.1, oiga esto, que se prohíbe el ruido nocivo, molesto o perjudicial para la salud dentro de la República Dominicana, cualesquiera que sea su origen. Repito, se prohíbe el ruido nocivo, molesto o perjudicial para la salud dentro de la República Dominicana, cualesquiera que fuere su origen y lugar, y por tanto constituye un delito ambiental para cualquier persona que produzca ruido y dice que será sancionado. Pero no solamente eso, sino que la propia ley del medio ambiente, la 64-00, en su artículo 114, establece que la Secretaría de Estado del Medio Ambiente, ven que todo hay que modificarlo todo y actualizarlo, el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con los ayuntamientos municipales, la Policía Municipal, regulará la emisión de ruidos y sonidos molestosos o dañinos al medio ambiente y a la salud, en el aire y en las zonas residenciales de las áreas urbanas y rurales, así como el uso fijo de ambulatorio de alto parlante. Esa es la ley que lo dice no yo. Y dice el artículo 115 de la propia ley del medio ambiente, se prohíbe la emisión de ruidos producidos por falta de silenciador, de escape o funcionamiento defectuoso. Pero bien, pero es la propia Constitución de la República que la tengo aquí, la que establece, ¿verdad?, en su artículo 66, dentro de los derechos colectivos y difuso, la protección del medio ambiente. Y el usted descansar está dentro de la protección del medio ambiente. El que no haya ruidos molestosos en su zona de residencia es parte del medio ambiente. Y dice aquí el artículo 67 que constituye deberes del Estado prevenir la contaminación para proteger el medio ambiente. Y la contaminación sónica también es contaminación. Yo me estoy riendo, escúchame, que me estoy riendo fue por la pregunta. Sí, es verdad, es verdad. No me está consagrado, el hecho de dormir. No, me pareció cómica la pregunta y le estoy respondiendo jurídicamente. Entonces, ¿qué dice aquí? Toda persona tiene derecho tanto de modo individual como colectivo al uso y goce sostenible de los recursos naturales y a habitar en un ambiente sano. Sí. Si tú todos los días, independientemente de la buena intención que tengan con avisarle a la gente que se acabó el toque de queda, todos los días me vas a despertar a las personas, y también el artículo 57 de la Constitución establece la protección a las personas de la tercera edad. Una persona que logre conciliar el sueño a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, a 2 de la mañana, tú no le puedes poner una sirena a las 5 de la mañana, porque esa sirena bastante molestosa es para la gente que vive en la zona. Respondida a la pregunta, al caballero, yo voy a solicitar al Departamento de Bomberos de San Francisco de Macorís que, por favor, lo voy a hacer vía una carta, de manera formal, para que, por favor, eviten tocar la sirena a las 5 de la mañana. Vamos a proteger a nuestra gente. Independientemente de que aparezcan 2, 3, 4 o 5, que digan ahora que yo lo estoy haciendo porque estoy molesto, porque el PLD perdió, porque eso es normal que la gente que no tiene, lo diga. Mire, le estoy sacando todas las leyes dominicanas, y se supone que vivimos en un estado de derecho. De derecho. Bien, pasando a otro tema, y hablando de derecho, aquí viene un tema que pica, y es el tema del aborto. Ayer, se puso a correr de que muchas personas, de que el Congreso Nacional iba a conocer el tema del Código Penal sin las 3 causales. Es decir, van a sacar ese tema de las 3 causales que está en el nuevo Código Penal a partir del artículo 107 en adelante. Hay una variación interesantísima del Código Nuevo con el Código Actual. Y quieren sacar el tema del aborto porque no quieren entrar en contradicción con los sectores fácticos de la República Dominicana, especialmente con la Iglesia Católica. No, con la Constitución, ya ya. Tengo la Constitución aquí. ¿Qué dice la Constitución? También estoy de acuerdo. En el artículo 37, que dice el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Desde la concepción y dice que está la muerte. Pero supone que es desde la concepción porque después de la muerte ya no hay vida. Creo que eso hay que modificarlo ahí de la Constitución porque es como... Ambiguo. Ambiguo, sí. Entonces, ¿qué resulta? Y aquí quiero entrar en un tema más profundo. El aborto. Hay dos tipos de abortos. El aborto natural y el aborto inducido. ¿Cuál es el tema? El aborto inducido, que es aquel que se realiza de manera voluntaria o con asistencia médica o sin ella. Y esto, naturalmente, cuando se realiza de manera... Cuando no son profesionales que realizan el aborto, tiende a poner en riesgo la vida de la persona, básicamente de la madre y, naturalmente, de la criatura, por defecto. Es la World Health Organization que ha establecido mediante estudio... Esto fue un estudio que nosotros... Un trabajo que nosotros hicimos en un diplomado de Derecho Constitucional en la universidad. Y donde hicimos investigaciones... Oigan esto, señores. Unos 56 millones de abortos. 56 millones de abortos, aproximadamente, se practican cada año en el mundo. De los cuales, el 45%, es decir, 25 mil... Bueno, 25 millones 200 mil... Oigan esto, 25 millones 200 mil se llevan a cabo en condiciones inseguras y riesgosas. El 97% de los abortos inseguros ocurren en países en desarrollo, como África, Asia y América Latina. Básicamente, en subdesarrollo. En vía de desarrollo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que unos 22 millones de abortos se realizan de manera insegura en el mundo. ¿Concuerdan? Eso que usted está viendo ahí es el mapa de los países que permiten el aborto. Lo que usted ve en azul, o quizá gente que lo va a ver morado, eso que usted ve en ahí, que es mayoría, es los países donde se permite el aborto. Lo que usted ve en rojo es donde no se permite el aborto de ninguna manera. Y lo que usted ve que es como crema, es el lugar donde se permite en alguna circunstancia. Si ustedes se fijan, la mayoría de los países desarrollados, míralo ahí, permiten el aborto. Porque eso, desde mi punto de vista, es un tema de la caverna, que no deberíamos ni siquiera estar discutiendo. Bien, oigan este dato. En países donde el aborto no es permitido, 8 de cada 10 se realiza de manera insegura. Oiga esto, 8 de cada 10 abortos se realiza de manera insegura. Pero en los países donde sí es permitido, 9 de cada 10 se realiza de manera segura. Oiga este dato. Pero voy a seguir dando datos importantes sobre esto. En nuestro país, por ejemplo, las mujeres no tienen acceso por una cuestión cultural, un tabú, que se ha promovido parte del oscurantismo. No tienen acceso a anticonceptivos, ni a servicios de aborto, porque lamentablemente está penalizado. Un dato ahí, Gergian. En las boticas populares no se venden pastillas anticonceptivas. No, porque eso está regido por una política de oscurantismo y de un tabú que se ha creado en la República Dominicana en función de la influencia religiosa. Para no decir ninguna religión. De la influencia religiosa que todo el mundo sabe cuál es la religión que predomina aquí. Para no entrar en esa contradicción. ¿Cómo es? Ese oscurantismo de la educación sexual en las escuelas y familiar. De no proveer a las damas. De los procesos anticonceptivos no es más que el resultado del oscurantismo promovido por las religiones. Es decir, a mis hijas yo debo enseñarle y en las escuelas tienen que enseñarle a protegerse. A protegerse. Incluso, y yo luego lo voy a explicar más adelante. El Estado, si fuera un Estado inteligente, promoviera, por ejemplo, en los jóvenes ciertas políticas anticonceptivas. Cuestión de que no tengan hijos antes de tiempo, sin estar preparados. Pero no lo hacen. Por eso pasa lo que pasa. Este dato de la Organización Mundial de la Salud dice que los abortos inseguros, oigan esto, señores, y aquí viene la contradicción con el derecho a la vida, constituyen la tercera causa principal de muerte materna en el mundo. Oigan esto, los abortos constituyen la tercera causa de muerte materna en el mundo. Entonces, ahí hay una contradicción con el derecho a la vida. La mayoría de los abortos ocurren naturalmente en menores de edad, con mayor vulnerabilidad social, pobreza, marginación y violencia. ¿Por qué? Porque los ricos, y con eso no estoy generalizando, la mayoría de ricos que tienen posibilidad, por ejemplo, de viajar a otro país desarrollado, entonces lo que hacen es, ah, aquí no se puede. Pues vámonos para España. Vámonos para Rusia. Vámonos para Estados Unidos. Porque está permitido. Ah, pero una pobre no. Oigan, estoy dando datos, ¿verdad? El 25% de los embarazos en el mundo terminan en aborto. Oigan esto. El 25% de los embarazos en el mundo terminan en aborto. Y en países donde está prohibido, es de 37 por cada mil abortos. Y en países donde se permite, es de 34 por cada mil abortos. Es decir, que aún donde está prohibido, los abortos son más que donde está permitido. No sé si me están entendiendo, o me doy a entender. Donde está permitido, los abortos son menos que donde está prohibido. Pareciera que tiene un ingrediente de que lo prohibido llama mala atención. No, y la educación que se supone que va de la mano. El índice de aborto es más alto en países donde se limite el acceso a la educación sexual. Lo que yo decía. Es eso. Métodos anticonceptivos eficaces y servicios de abortos legales y seguros. Y aquí voy a ser duro. ¿Qué pasa con, por ejemplo, y quisiera que no me malinterpreten ni me saquen del contexto. El caso Emily Peguero. ¿Por qué está, lamentablemente, perdió la vida Emily? ¿Y por qué pasó lo que pasó con esa familia? ¿Por un intento de aborto? Si tuviéramos educación, eso no pasa. Porque ellos tenían quizá el miedo de decirle a sus padres que la niña estaba embarazada. Si esa niña o esos dos muchachos hubiesen estado preparados, educados. Como no ha pasado la mayoría de nosotros que no nos han educado en nada. En materia sexual. Si usted, por ejemplo, le hubiesen enseñado desde siempre. Le hubiesen educado sexualmente. La mayoría de embarazos se evita. Pero no nos educan. ¿Por qué? Por el locurantismo. ¡Ay, no se puede hablar de eso! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es que un condón? ¿Cómo? Mira, una patina anticonceptiva. Una hija que llega a su casa embarazada. No se atreve a decirle a sus padres. Prefiere salir corriendo. Y, les voy a decir un dato que es muy doloroso. Muchas mujeres. Muchas mujeres. Y eso me lo dijo un médico que trabajaba en la capital. Decía, mira, ¿sabe lo que hace la gente? Que se va a... Por ejemplo, lo que son de la capital se van a San Cristóbal. De hecho, él trabajaba en San Cristóbalera. Y iban mujeres de la capital, decía él, que se introducían objetos para alterarse. Para lamentablemente provocarse infecciones y luego ir al hospital. Caramba, caramba, tenemos que sopesar todo esto. Si hay educación sexual y hay procesos anticonceptivos, preventivos, ustedes pueden estar seguros que los temas del aborto serían mínimos. Mínimo. Mínimo. Por eso yo estoy de acuerdo. Ojo. No con el aborto por el aborto. Que una mujer, de manera irresponsable, tenga relaciones sexuales y luego venga a abortar. No se trata de eso. Porque esa persona, si está educada sexualmente, se va a proteger. Y si se le enseña de manera correcta, sabe que tiene un tiempo, por ejemplo, unas 72 horas, para evitar el embarazo aún luego de. Pero no nos educan con eso. Es ahora que hay un poquito de apertura con ese tipo de información y de una vez salen los sectores a enfrentar eso. Con esto quiero decir que más que estar discutiendo si es penalizado o no, tenemos que ir al fondo. Si se mueren más mujeres intentando hacerse aborto de manera clandestina y se mueren más niños, ¿por qué? Porque las mujeres salen más embarazadas, ¿por qué no están educadas? Ese tema debe discutirse en el Congreso, pero debe discutirse de manera integral. Debe trabajarse de manera integral, no solamente para complacer a una masa o a la otra. Es buscarle una solución inteligente. Vamos a enseñar a nuestros hijos para que no cometan los errores que cometimos nosotros. O que ha venido cometiendo la sociedad constantemente. ¿Cuál es el problema de enseñarle a un niño a usar un preservativo? Que a mí no me enseñaron. Te enseñaron a ti. A nadie le enseñan. Y de eso es un tabú. Tú no puedes ni siquiera hablar con tu mamá de eso, ni con tu papá. Porque te da miedo. Porque te han puesto ahí que eso es malo. Pero tú hablarle, por ejemplo, a una niña, hablarle a su papá de una patrilla anticonceptiva, es para que le den una galleta de una vez. Porque lamentablemente todavía tenemos una sociedad que está anclada en la edad media con esos temas. Tenemos, si queremos comenzar a cambiar y hacer un país que vaya al desarrollo, tenemos que pensar como los países desarrollados. Ponme ahí de nuevo para terminar, Israel, el mapa. La mayoría de países desarrollados, miren los azules o morados, como ustedes lo vean. La mayoría de países, fíjense que la mayoría están en el norte. Que hasta eso tenemos que estudiarlo. ¿Por qué la mayoría de países del norte son desarrollados? ¿Qué es lo que pasa en el norte? ¿Qué pasa en el sur? Miren lo ahí. La mayoría de países del norte son desarrollados. Y entonces esos países del norte, la mayoría, los desarrollados, permiten el aborto y se ha demostrado que allá donde está permitido, hay menos aborto que donde está penalizado, donde está prohibido. ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que tratar, sí, pero eso va acompañado de educación sexual. No, lo que pasa es que donde no se tiene vigilancia de aborto, porque es normal, no hay esa necesidad. No, pero ellos van al sistema de salud. No, pero hay elementos que cita ese informe, que ella cita el por qué no hay una cantidad tan elevada de aborto. Eso es relativo. Tiene mucho que ver con la educación, los métodos anticonceptivos. Eso es relativo. Entonces, no es, ojo, yo no estoy con el aborto por el aborto, sino en la educación que se le enseña a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que se dé educación sexual para que la gente aprenda, para que no lo veamos como un tabú. Y claro, cuando una mujer es violada, tiene el derecho de decidir. Porque tú tener un hijo de una persona que te violó, naturalmente, en contra de tu voluntad, y tú tenerlo durante nueve meses y luego tener que mantenerlo durante toda una vida, eso constituye para esa persona un acto de tortura. O el incesto, cuando un padre violó la humanidad. Sí, el incesto, un acto de tortura. O también cuando un niño, por ejemplo, ya viene, que se sabe que cuando nazca no va a poder vivir. Hay efectos que los doctores saben que cuando nazcan no van a poder vivir fuera del útero, que solamente se mantienen vivos dentro del útero. ¿Para qué mantenerlo ahí durante nueve meses? Es un acto de tortura. Así que es un tema profundo que yo estoy de acuerdo que en las tres causales se despenalice y que naturalmente se dé educación para que ninguna joven tenga un hijo no deseado por falta de educación. Muchas gracias, Geryan. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. Pero mucho rato que estoy esperando. Ah, bueno, bueno. Bendición para mi... ¿Lurda era mi tema? Mira, yo quiero preguntarte. Y hay necesidad de abortar. Y el aborto es tan imprescindible que tienen que llevarlo a ley y que promueva tantos comentarios. Mira, aquí toda la vida ha habido mujeres que se provocan abortos y mujeres que se les produce un aborto involuntario y a ningún médico que haya procedido se le ha inculpado y se le ha llevado a la justicia. El médico sabe cuándo aplica un procedimiento, sea para salvar la madre o sea para salvar el hijo. Eso no debe estar en discusión. Eso no debe estar en discusión. Otra cosa es, di que las tres causales, cuando a una mujer la violan, cuando sufre un incesto una muchacha, tiene oportunidad por más de 24 horas para hacerse una limpieza. Si usted queda, por si acaso, queda embarazada, usted va al médico, va a salud pública y dice yo he sido violada y yo quiero que me hagan una limpieza por si acaso. Lourdes, el incesto generalmente se da con los padres a menores o las niñas en el hogar. Exactamente. Una mujer adulta casi nunca hay un incesto. Y se quedan calladas. Son niñas. Por miedo y por vergüenza. Vemos niñas de 14, 15 años que han tenido embarazos de sus padres. Pero de todos modos se descubre cuando le crezca la barriga. Pero ya va a estar la barriga. Temprano. Ahí es que hay que educar. Decirle a las niñas, si te pasa esto, no lo escondas. No te va a pasar nada. Dímelo Dios de una vez. Si tu padre te toca, si tu hermano te toca, si tu primo, si tu vecino. Ahí es donde está la educación. Lourdes, usted hacía un anuncio. Yo la recuerdo como ahora. Yo era un niñito. Usted hacía un anuncio, creo que de la clínica Doctor Gatón. No, de Álvaro Acosta. Exactamente. Señora mamá. Si tu hijo padece algún quebranto de salud. Hágalo. Hágalo, hágalo, doña. Que no duerme, que se orina en la cama. Ay, pare ahí, pare ahí. Cuando usted decía eso, yo me estremecía porque yo me orinaba en la cama. ¿Sabes por qué? Porque no, independientemente de que mi familia me protegía, pero nunca me dijeron, eso no es nada. Y claro, con esto no quiero culpar a mi mamá, porque también yo sé que ella viene de una formación que lamentablemente es generacional. Y cuando usted decía eso, yo me estremecía en mi cama porque yo me orinaba aún estando grande. Me daba vergüenza. Debieron haberse llevado a donde el doctor Álvaro Acosta. Pero fíjese ustedes que es la falta de educación de ellos, de ellos, que me la fueron pasando a mí. Sí, que como niño él no tenía la iniciativa. Porque yo no entendía, incluso yo me ponían a orinar hasta en cosas de que caliente, que queso. Oye, ¿qué baila? Imagínese una niña que haya sido abusada por un padre. Exactamente. No toma la iniciativa de decir. Yo me estremecía porque me orinaba en la cama, estando grandecito. Imagínese usted de una niña. Para matarle a la criatura. No, hombre. No, 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 pero... Cuando ya el feto está formado es un crimen cuando se hace voluntario. Es un crimen. Lamentablemente. No, no, porque primero hay que derribar la constitución. Y la constitución... Y hay que aprobar la ley de muerte. También porque lo tengo. No, no, porque no es el mismo contexto. No. Ni es la misma esencia. Gracias, madre. Muy buen aporte de Lourdes. Mira, Yalian, es interesante. Esto lo vamos a trabajar. Y yo tengo mi punto de vista. Hasta los 14 años. Que ya luego lo daré. Porque todo el mundo sabe cuál ha sido nuestro punto de vista. Y hemos sido de lo que hemos trabajado respecto a contrarrestar la campaña. Respecto a los... La política de género. ¿Tú sabes dónde estuvo el problema respecto al libro de la... Hay una llamada. Sí. Al libro de educación sexual en las escuelas. Que lo que promovía no era solamente la educación de orientar al niño y a la niña. Sino que lo inducía a que hiciera cosas y probara cosas que ya era adoctrinarlo. Vamos a ver la llamada. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buenas. Aquí en el teléfono. Buen día. ¿Están llamando a la tarde? Sí. Voy a ver. Buen día. Sí. Buen día, caballero. Adelante. Bueno, parece que no nos está escuchando. Caballero, que llame de nuevo. Mira, el 9935 nos está llamando. Tenemos la llamada. No podemos recibir llamada por WhatsApp. Que nos llame directo, por favor. Al número que está debajo. Y le hacen una preguntita. Vamos. Tú sabes, Jerjan, quién es el director del hospital, el nuevo director. Todavía no. Bueno. Ya lo quitaron. Claro, no se va. Bueno. Pero eso fue por concurso. No era por concurso. ¿Fue por concurso el ganó? Yo entendía que era por concurso. No, no, un director del hospital.